Estamos aquí en el River Camp con Gonzalo Montiel, uno de los juveniles de River, una de las promesas de nuestro club que debutaste el año pasado en la primera de River, ya afianzado con el plantel. Bueno, vinimos a visitarte para hacerte algunas preguntas. ¿Estás dispuesto a someterte a nuestro ping pong de preguntas y respuestas? Sí, sí. ¿Para conocerte un poco más? Sí, sí. Bueno, y si vamos a arrancar entonces. ¿Nombre completo? Gonzalo Arión Montiel. ¿Edad? 19. ¿Lugar de nacimiento? González Catán. ¿Posición? Central. ¿Siempre jugaste la misma posición? No, jugué de 5 y de 8. ¿Tu lugar en el mundo? River. ¿Un recuerdo de tu paso por inferiores? Salir campeón en sexta. ¿Qué significa la camiseta de River para vos? Mucho. ¿Tu lugar preferido del Monumental? ¿Mi lugar preferido? ¿Del Monumental? Todo. ¿Un amigo del club? Kevin Wech. ¿Tu mayor desafío hoy? Salir campeón en río. ¿Y un sueño? Hacerle un gola boca.